¡Vamos que te bajes! ¡Vamos que te bajes! ¿Por qué perder en la esperanza de volverse y a ver por qué perder? Las esperanzas de volverse y a ver, no hay más que un más hasta luego, no hay más que un breve adiós, 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 nunca quizás nos vamos a encontrar. ¡Vamos que te bajes! ¡Vamos que te bajes! Música Huye la luz, se esconde el sol, pero siempre ha de brillar la estrella que en el cielo da el calor de la amistad. ¡Vamos que te bajes! 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 ¡Vamos que te bajes!